Muchos están trabajando en las oficinas del Camp Nou, Xavi, Laporta, Mateo Leymán, están trabajando a todo ritmo, ya sabemos los fichajes de enero, van a venir seguramente Cabani y Ferran Torres, pero están trabajando ya para la temporada que viene, se habla de muchísimos nombres, entre ellos han aparecido Zacaría, Rüdiger o incluso Gallagher, que está teniendo problemas para renovar por el Valencia, vamos a ello. Muy buenas cerebritas y cerebritos, soy Mario de Cerebro Cule, hoy como cada día te traigo las noticias, los rumores, los fichajes, todo lo que tiene que ver con el Barcelona, a todo trapo están trabajando en Camp Nou, está claro que Mateo Leymán no tiene ni un día de descanso, Xavi y Laporta le están exigiendo muchísimo, parece que el Barcelona ha iniciado contactos con Gallagher, un jugador que lleva muchísimo tiempo intentando renovar el Valencia, un jugador que termina en 2023 y un jugador que le podría dar un aire fresco a la ciudad de Madrid, al lateral izquierdo del Barça, ya estamos viendo últimamente los partidos de Jordi Alba, está claro que el que tuvo retuvo, pero su condición física ya no es la mejor, su edad le está penalizando y las segundas partes el Barcelona lo nota muchísimo, muchísimo, nos hace muchísimo daño por su banda, nos hicieron dos goles hace poquito y el Barcelona se ha puesto en marcha para buscar un sustituto, está claro que Valdez es un jugador muy joven, un jugador que tiene que mejorar todavía muchísimo y Gallagher sería un fichaje con un rendimiento inmediato, mucho está hablando también del lateral derecho, se quiere fichar al lateral derecho a Marraudy, ya lo sabéis, lateral derecho del Ajax, un jugador que representado por Mino Rayola para el tema de la operación de Haaland, ya hablamos ayer en un vídeo que ha tenido muchísimo éxito, muchísimas gracias, ya lo sabéis, darle a like, suscribiros y si os gusta el contenido, activar la campanita, es muy importante para que crezcamos juntos pues el Barça va a ser el resto por este lateral derecho, está claro que Des va a salir si no sale ahora en diciembre, que será difícil porque no llegará en buenas ofertas, seguramente en junio saldrá y es un jugador por el que el Barcelona puede hacer bastante caja, es un jugador que va a hacer caja y fichando Marroquí gratis un jugador que tiene 10 años de futuro al Marroquí es un jugador de un futuro tremendo a mí me parece personalmente mejor lateral que Des y eso haría que mejoráramos muchísimo la defensa, está claro que un lateral derecho con Dani Alves, un jugador veteranísimo podría aprender muchísimo y también se está relacionando al Barça últimamente con Rüdiger, un jugador que parecía que lo tenía hecho con el Real Madrid pero es un jugador por el que muchos otros clubes están interesando, parece ser que pide un precio de ficha bastante alto, ya sabemos el problema que tiene el Barça con el tope salarial pero con la salida más que probable de Dembélé, la de Untiti, la de Coutinho se habla mucho del inglés, yo no creo que el Barcelona vaya a dejar perder un central zurdo la opción de Rüdiger coge muchísima fuerza un jugador que ya lo sabéis, vendría gratis el jugador del Chelsea no parece por la labor de renovar, muchos jugadores terminan contacto con el Chelsea, también se ha relacionado el Barça con la espilicueta, aunque se está enfriando mucho esta opción y ya veis la defensa que podría armar el Barcelona, ahora os pondré el once que podría armar el Barcelona los dos onces y veréis que harían unos equipos muy muy competitivos, está claro que viendo el partido del otro día el Barcelona necesita mejorar en defensa necesitamos mejorar mucho en defensa, se habla mucho de jugadores de ataque, pero últimamente van a ir a por jugadores de corte defensivo, porque la fase defensiva es horrible, la fase de transición defensiva es horrible, el Barcelona presiona mucho un bloque alto y cuando le cogen la espalda un lateral como Jordi Alba, porque claro si juegas con un lateral como Jordi Alba, que está tan 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 arriba, corres el riesgo de que te cojan la espalda, si encima es el lateral, tiene muchísimos años, últimamente está arrastrando problemas defensivos, pues claro, los problemas se multiplican. Otros dos jugadores de los que se está hablando son el gigantón Zaccaria, ya lo sabéis, hemos hablado de él en otros vídeos, un jugador de 1'90 que puede jugar en el pibote defensivo, un jugador que le daría un recambio perfecto a Busquets, está claro que a Busquets aún le quedan algunos años de fútbol, pero no puede jugarlo todo, y jugadores como Zaccaria aprenderían muchísimo de él, el Barcelona puede ficharlo gratis, termina contrato con su club, con el Borussia de Monchislava, es un jugador que creo que le vendría muy muy bien al Barça y luego la bomba en el centro del campo podría ser Pogba, ya lo hablamos en el vídeo de hace unos días, de Pogba y Marraoui, que podrían fichar por el Barcelona en la operación de Haaland, son jugadores que controla a Mino Rayola, el gigante el representante de los representantes ya lo sabéis, un tipo que en comisiones gana más dinero que sus futbolistas, algo tiene que tener fichando a Pogba y fichando a Marraoui gratis, yo creo que sería una muy buena opción fichas a Zaccaria y fichas a Pogba gratis, menudo centro del campo se podría hacer, lo que está claro que el jugador es que tienen que salir, yo creo que el Barcelona va a intentar darle salida a Franky De Jong, se está diciendo que no y Xavi es un jugador que le gusta, pero es que Franky De Jong ha costado mucho dinero y no está rindiendo en el Barcelona, y los jóvenes de la cantera vienen apretando muchísimo y en la delantera que podemos decir, con el fichaje de Ferran Torres casi casi hecho con el Barcelona, faltan flecos, faltan muy poquito, es una opción que tiene el Barcelona muy muy avanzada yo creo que va a llegar sí o sí junto con Cavani ahora en fichajes de diciembre, no creo que llegue ningún otro jugador, la verdad, se está hablando de muchos otros pero en diciembre no creo que llegue ninguno más, la bomba y el fichajazo por el que el Barcelona está trabajando es por Haaland el Barcelona va a echar el resto, pero el resto de verdad, va a ir con todo, está claro que van a necesitar ingresos, van a necesitar que algún grupo inversor, que el acuerdo con CVC o que si Goldman Sachs o la otra empresa americana que está a punto de invertir en el Barcelona, o la renovación de Nike por 5 años, que también se está hablando, ingrese dinero en el Barça para poder ficharlo, está claro que va a ser un fichaje muy difícil, ya lo hemos dicho en muchos vídeos, es un fichaje muy difícil un fichaje del Barcelona ahora mismo no puede acometer pero como dijimos ayer, un fichaje que el Barcelona lo va a intentar todo va a intentar que su proyecto gire alrededor de Haaland, y con los fichajes de Zaccaria, de Marraudy, de Gaia de Pogba, fijaros qué equipo puede hacer el Barça no tiene por qué ser necesariamente este once simplemente mirar los jugadores que quedaría en la plantilla un equipo con tres tenga en la portería Marraud en la lateral derecho, Araujo Rudiger de centrales, Gaia en la izquierda Zaccaria de pivote defensivo, Pedro y Gabi en el centro del campo, y arriba Ansu Fati Haaland y Ferran Torres ojo que once podría hacer el Barcelona, pero fijaros el otro once, con Onana que se está hablando mucho también de que podría firmar por el Barça aunque muchas otras voces dicen que lo tiene hecho con el Inter jugarían manda derecha Dani Alves van de izquierda Jordi Alba de centrales Eric García y Lenglet y busquéis en el pivote defensivo Pogba y Nico González de centrocampistas y Adde Cabani de Pai fijaros qué dos alineaciones podría hacer el Barcelona y no he contado con Ilias, con Ricky Puig con otro resto de canteranos incluso con algún otro fichaje puede hacer el Barça como Artur Cabral, que también se está hablando mucho o Julián Álvarez, la perla de River dos jugadores controlados por el Barça pero que dudo de que el Barcelona en este mercado de invierno vaya a ejecutar las opciones que tiene por ellos uno por 15 millones y otro por 20 miraros qué equipo se le queda al Barça está claro que no estaría Frankie de Jong ni estaría Des dos jugadores por los que el Barcelona ingresaría una cantidad muy muy alta podría fichar perfectamente a Gallagher y pagar parte del fichaje de Haaland más aparte del resto de ingresos que pueda hacer con cualquier otro jugador se ahorraría muchísimo dinero en ficha muchísimo dinero, muchísimo margen en tope salarial no estarían los Untiti, no estarían los Coutinho no estarían los Dembélé, jugadores que cobran muchísimo dinero incluso Frankie de Jong también cobra un sueldo bastante alto es un equipo que el Barcelona podría formar con muchos jugadores a coste cero y con apenas inversión realmente apenas inversión lo difícil, difícil, difícil realmente es la masa salarial siempre os lo he dicho está claro que el Barcelona es uno de los clubes más importantes del mundo si no el que más va a ser el club que más presupuesto tenga este año en primera división y eso dice bastante es un club que genera mucho dinero y yo creo que el problema para fichar la temporada que viene hablo de la temporada que viene no ahora la temporada que viene no estará en pagar los fichajes sino en la masa salarial ahí es donde realmente tendremos problemas decidme qué os parece a vosotros a todos los equipos dadle a like, suscribiros nos vemos en el siguiente vídeo adiós Chau 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 Chau